Si estoy triste y oscurece, él me trae el sol Félix mi angelito se instaló en mi corazón Aunque no lo pueda ver, nunca me deja caer Siempre siento a sus alitas que me van a proteger Ángel de la guarda, dulce compañía Gracias por darme tu mano de noche y de día Ángel de la guarda, dulce protección Vale gracias a tu ángel con esta canción Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi angelito Si no necesito esta Tiro besitos en el aire